Raid Tenemos bastante ambición Yo tenía el anillo único y Sauron no No se atrevería a ponerse en mi contra Y aún así lo hizo Oh ¡Gracias! 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 ¿Fue la ambición o la arrogancia la que me hizo enfrentar directamente a Sauron? Aún así, si el anillo no me hubiera traicionado al zafarse de mi dedo.